Hola, muy buenos días, estamos aquí en un video más, ahí están mis hermanas, ahí está Irma ya comprando su arbolito, viene doña Stephanie, ahí ella está muy agradecida por su arbolito, ese ya lo venimos a comprar Y ahí está haciendo trato ella Y también eso me gusta ¿Eso te gusta? ¿Eso está bonito, verdad? Sí, está bonito porque trae entre verde y blanco Ah, sí, trae ador Y ella le gustó, dice que eso está bonito ¿Ese quiere él? Sí, así dice, por ahí anda jugando Ah, sí, por ahí anda ese nene y dice que ese quiere Bueno, pues Nene, vengate, se va a caer Nene, ¿te gusta ese nene? ¿Te gusta el arbolito? Sí ¿Ese es el que te gusta? Sí, ahí está el nene, pero él quiere andar jugando Ah, se puede desarmar, ¿verdad? Sí, se puede desarmar para hacerlo Ajá Se alza el arbolito para que ya en el otro año todo vuelva a tener Este listo Lo bonito es que es diferente con lo de la otra Ah, aquellas son de plástico, esas son de metal Sí, así no se quiebra También se puede desarmar de ahí Para que lo hace, para que el siguiente año lo puedan utilizar Sí, ya el siguiente año ya no compra Irma, entonces ya solo, ya va a tener todas sus cositas ahí Ahorita también vamos a comprar lucecitas y otros adornitos, unos brinchos, todo ahí para que quede muy bonito Y al llegar a la casa de Irma, vamos a estar haciendo otro video también ahí, este ya armándolo, así quedó Este, lo vamos a estar adornando y todo y su nene está muy feliz, dice Bueno, venimos a acompañar aquí a Irma, como Estefany dijo que quería un video aquí Gracias a Estefany que está, gracias a ella que me mandó fue con Le mandamos un dinerito para alegrarles la navidad, hijos, y por el nene también Ya se le dio la bendiga y que le quiera que esté y que se cuide mucho Con lo que ellos me mandó y yo le agradezco mucho a Dios y a ella por ese regalito que ella ha mandado Sí, bueno, ahorita vamos a seguir, ya lo desarmó para empacarlo, dice para que nos lo llevemos Ahorita vamos a ir a ver lo que son las lucecitas por allá adentro y los adornitos que le vamos a poner Ahí hay más árboles, esos están más grandes, pero también así es el precio también Entonces hemos buscado uno más económico para que alcance para todos los adornitos Por ahí están las patojas Ah, sí, mira todos los adornitos, mira Ajá, ahí están las lucecitas Ahí están las lucecitas y los adornos, ahí anda el nene de Irma Él se chivea y mejor se va Ay, esas están bonitas Ajá Y hay chibolitas también, mira De esas De esas son las que te llevamos Ay, no Esas están bien bonitas, mira Son de colores, va Sí, son bien brillantes para que se vean en el arbolito Para que tenga más vista Más vista Ay, mira que bonito Mira Está contento el nene con las lucecitas Dice, ahora ya va a tener su arbolito en la casa Me gusta bastante ¡Bastante! ¡Bastante! ¡Todo te gusta! ¡Todo te gusta! ¡Bastante! ¡Me gusta! ¡Bastante! ¡Me gusta! ¡Vamos a llevar todo! ¡Sí, dice! ¡Sí, dice! Mucho dinero ahí para estar gastando en esto Entonces, gracias a esta señora Ella ahora está contenta y feliz ahí Escogiendo sus adornitos que no saben ni qué llevar Está muy emocionada ahí Ahí están mis hermanas ayudándole a escoger Porque ella siempre pregunta Siempre pregunta si están bonitas o no Dice, entonces nosotras le ayudamos aquí Y también lo que ella decida Le decimos que está bien, ¿verdad? Son gustos de ella Y ahí están viendo todo Pero para allá están bien adornos Dice, las pantallas que aquellas están más bonitas ¿Cuál? ¿De colores? ¿Aquellas de colores? Pero también tienen de colores, digo yo Así como Así como Ajá Esas son así como aquellas que le llevamos ¿Esa también? Sí, mira Si todas cambian Es que ahí tienen un botoncito para cambiarlas De un solo color o de varios colores Ajá Ajá, se puede Ahí preguntarle a la muchacha No, es que cambian Mira ahí tiene el botoncito Pregúntenle a la muchacha que está atendiendo ¿De cuántas vas a llevar? ¿De 100 o de 200? Ah, de 200 años Yo sé porque es grande Ajá Así sí alcanza valor para todas Ajá Y así las que tenés allá las puedes poner ¿Cuántas vas a dar? Sí alcanza ¿Cuántas vas a dar? ¿Cuántas vas a dar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se va la caja Lo hicieron ¿De qué? ¿De qué De 100? ¿De 100? ¿Qué es esa? Es de 200 luces 200 lunes pero verdad que esa cambia de colores O solo Nosotras Pero esas son de las que cuelgan Verdad Esas son de las que cuelgan Ahí vamos a ver Bueno ahí están las patojas ya viendo Los que van a comprar A ver Irma que va a escoger Ah si ahí está el Santa Yo digo que si va quedando Las bolitas lo que yo me voy a llevar Y le voy a comprar una estrella Ajá le tienes que comprar una estrella Así como esa Ay de verdad Pero eso no traes estrella No porque eso es como lo que me gusta Ay no que bonito Estrellas también están de aquí Si Ahí está Ahí está Ahí está Irma escogiendo Dice que va a querer una estrella Te gusta ese nene El niño de Irma Sale huyendo Pero si le gustan a las pescitas Si Si así dice Bueno a mi si me gustó Y ahora si va a quedar Ay si gracias a Dios Gracias a la persona Que me mandó ese dinero Yo le agradezco Que Dios Que Dios la bendiga Y donde quiera que esté Que te expida Y ahora si vas a armar Si Ay no yo no sé Te gusta Ahí está la estrella Que Irma quiere ver Para su arbolito Ay que bonita Yo me imagino Como da En la noche Se ve más Se ve más bonito Te gusta Bueno esa estrella ¿Esa estrella nos la vas a llevar? Si Y la lucecita Los adornitos también hay que llevar También Ajá Y estos son los adornitos que ya no están La estrella que precio tiene 28 28 Ah vaya Vamos a ver los demás adornitos por acá Ah Pero esos son para Poner así en la pared O en la puerta Así Este Y entonces Que adorno se van a llevar A ver Que adorno van a coger Ah Esas están bien bonitas Y las campanitas Están frías Ajá Se ve bien Y esas están bonitas Si Estas están bien bonitas Estas son diferentes De otros colores Ah Sí porque trae más diferentes Verdad Más de diferente color No sé Vos Tienes que Estas ahí Yo he visto que tienen Así como Santa Claus Ah Así como unos que te lleven Ajá Ah no De los que yo puse Creo que son Creo que tienen Que tienen En Santa Claus Ajá Ah Este regalito No tiene Que nos acabó Que se vende Santa Claus Ah Sí Sí ¿Qué es Santa Claus? Sí ¿Qué es Santa Claus? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Te gusta? Sí 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 Anda contento Estoy contento Que todo se quiere llevar Solamente que fuera Vamos a buscar A otro lado Compras eso Si te gusta Eso está bien bonito ¿Qué es Santa Claus? Ah Chibolitas rojas De esas sí te lleven También moñitas Esas Esas son Son bonitas Para ponerlas En el arbolito Ajá El nene Ahí anda Pidiendo sus juguetes Dice Ah Si él mira Un bebé ahí Jugando Por eso Él quiere también De eso Sí Este Sí Esos son Lincones de aprendizaje Que van aprendiendo Conforme a los colores Ajá Ese es bonito Esto es bonito Porque así Va aprendiendo Él los colores Para aprender Los colores Ahí vos Te puedes poner A jugar con él Y le decís Que colores Cada uno Y todo eso Para que él vaya Aprendiendo Ajá Sí Porque dice Que eso No es un toy Vaya Comprale eso Ajá Pues sí Para que él Aprenda Así Cuando vaya A la escuela Él ya sabe Los colores Eso está bonito Ahí sí está contenta Ajá Ahí viene Irma Con sus adornitos Y mis hermanos A la compañía Ahí viene Su nene Contento Con sus arbolitos Ahí vienen Contentos Con sus adornos Y su arbolito ¿Verdad? Sí Siempre gracias A Stephanie Saludo a Doña Vilma Que ayer Me mandó una recarga Le agradezco mucho Yo le decía La bendiga Ahí Donde quiera Que esté Siempre le agradezco Le agradezco A mi nene Se siente feliz Sí Está muy contenta ¿Verdad? Bueno Gracias a Doña Stephanie Doña Vilma Díces Vilma también Hay personas más Que me mandan mensajes Yo no me acuerdo Como se llama Pero sí Por donde quiera Ah Ahí está el juguete Que le compraron al nene Sí Sí Pero Ahí está el nene Con su juguete ¿Te gusta ese juguete? Sí Sale huyendo Pero anda contenta Con su juguete Bueno pues Muchas gracias Ah sí Todavía faltan Otras cositas ¿Verdad? Sí Todavía falta Vamos a ir a comprar Otras cositas Que hacen falta Ahí vamos a seguir Al ratito Aquí van las patojas Ahorita Este A terminar de comprar Los adornitos Por acá Aquí hay bastantes Brichos ¿Ven? Sí Aquí están Todos los brichos Y las árboles Ahí van las nene De Irma Ahí van Ahorita vamos a escoger Los adornos Aquí casi no dejan grabar Dice Solo vamos a grabar Un poquito Porque Bueno pues Ya hemos terminado De hacer todas las compras Aquí con Irma Y con mis hermanas Ahí vienen ya Este Bueno Los vamos a dejar Con este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós